¡Claro que sí! ¡Qué buena idea! Cuquín estaba pero muy decidido a seguir el consejo del viejo caracol. En el silencio de la noche, llegó hasta los libros, dispuesto a estudiar para aprender tantas cosas como sus hermanitos. A, B, C, D, E. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Queremos presentarnos, queremos que conozcas que yo soy la A. ¡Que yo soy la C! Queremos que distingas cómo es la E. E. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y diez. Queremos presentarnos, queremos que conozcas que uno y uno suman dos. Queremos que distingas que cinco y cinco suman en diez. A, B, C, D, E, F, M, H y K, M, H. A, B, C, D, E, F, M, H y K, M, H y K, M, H y K, M, H y K, M, H. A, B, C, M, H y K, M, H y K, M, H. Uno, dos, tres. A, B, C, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Queremos enseñarte, queremos demostrarte que si sabes leer y contar, en la vida podrás triunfar. ¡Gracias!